Buenos días y bienvenidos un poco a este día conmigo, digámosle así. Voy a poner un poco al tanto de cómo me va la cuarentena, cómo me he adaptado y cómo me van un poco las cosas por estos días. Voy a hacerme un café porque es muy necesario y ustedes lo saben. Ahora sí, ahora sí, espérense. Ahora sí podemos empezar este vlog. Buenos días, bienvenidos al canal nuevamente. Bienvenidas a todas esas nuevas personas que se están sumando. Gracias a todos los que han estado apoyando muy fuerte ahí el canal. En el primer vídeo que subí, mencioné a una serie de youtubers cubanos que me estaban apoyando muchísimo y les sigo estando muy agradecida a todos. Ojalá los conozca bien en persona en algún momento. Y también ahora se han sumado otros más que han estado ahí ayudándome un poco con todo este tema del canal perdido. Y mencionando así por encima a Anita Frobelleza. Muchísimas gracias por el apoyo que me estás dando. Hiciste un vídeo al respecto de lo que me había pasado a Sammy Vlog desde allá de Puerto Rico. Muchísimas gracias por el apoyo. Yo no sé de qué manera, no tengo las suficientes formas, me parece, de agradecerles a todos ustedes por todo el apoyo que me están dando con esta situación. A la bellísima Mari Pulido, la mismísima, vaya grande, muy grande, muy grande. Muchísimas gracias Mari por todo el apoyo que me estuviste dando por allá, por Instagram, por el que me sigues dando, me imagino, porque muchos suscriptores de tu canal están llegando acá. Eso fue gracias a ti, gracias a la mención que me hiciste. De verdad, muchísimas gracias. A ti tampoco tengo como, no me alcanzan las formas para agradecerte y como siempre digo, y siempre lo he dicho en otros vídeos que ya no deben ver, obviamente no me alcanza el internet para agradecerte en tu apoyo, de verdad que no. También a mi amiga Sandra, que está por allá por Rusia, Sandra de Rubio San, muchas gracias. Y a mi Brenda de Querubines TV, por supuesto. Muchísimas gracias Brenda por la mención que me hiciste en Instagram. Las personas que han llegado a conocerme por el canal de Chuy, de Tesoros Enterrados, de Jesús, les informo que ya estoy en contacto con él, al fin, por fin pude encontrar el código, no sabía cómo era que tenía que poner el código, ponía un más delante del número y no entendía y no me salía el número, no se me quedaba guarda y no me salía en WhatsApp, pero ya estoy en contacto con él. Muchísimas gracias a ustedes también por el apoyo, si están llegando aún acá al canal, muchísimas gracias, si de casualidad se siguen encontrando con este canal, yo creo que muchas y gracias va a ser la palabra que más voy a mencionar. Lo siento mucho, si voy a cansar diciéndola tanto, pero es la palabra que más voy a mencionar. Y ya dejó de hablar y vamos a ponernos al blog del día de hoy porque ya saben que hablo demasiado. Oigan y ya, ya, ya el último que les voy a mencionar es a Fran el Máquina y a Juan Mis Récord. Muchísimas gracias por sus mensajes de apoyo. Un beso enorme. Ahora sí, vamos a empezar este día, vamos a tratar de engrandecernos un poco, darnos un poco de ánimo para avanzar en el día porque tengo varias cosillas que hacer. Yo sé que estamos aún en cuarentena acá en Cuba, vamos a salir ya un poco del tema que es triste, no triste, no voy a tratar de llevarlo al tema triste, sino el tema, la situación inesperada, vamos a decirle así. Vamos a seguir trabajando que es lo más importante. A mí lo que me importa es que este lugarcito, ustedes, gracias a todos ustedes, esto se ha convertido en un trabajo para mí. Y es verdad que ahora tengo un pequeño bacha y tengo que mirar un poco para atrás, pero vamos a ir de nuevo para adelante. Ustedes verán que sí, yo tengo todas las ganas y toda la disposición para ello. Y yo voy a trabajar muchísimo más de lo normal este mes para poder ir retomando un poco la vida que teníamos antes en cuanto a esta ganada. Entonces, para la cuarentena, yo sé que no salimos mucho a la calle, yo no salgo mucho a la calle, de hecho, yo sé que estoy en Cuba y hay muchísimas personas que de por sí están en las calles todos los días acá en Cuba, acá en La Habana. Pero yo no salgo mucho a la calle, solo a cosas muy necesarias como ir a la farmacia o ir a buscar comida que ustedes saben que no es una cosa muy fácil acá en Cuba. Igual en algún momento ya les tendría que regrabar un video al respecto para que estén al tanto de toda la situación en cuanto a la comida acá en Cuba. Hoy es martes 21. Hoy es martes 21, con toda esta situación de la cuarentena, yo estoy que pierdo la noción de los días. Díganme si a ustedes les pasa lo mismo. Tengo que limpiar, tengo que recoger acá mi casa un poco, sí. Por lo general, ya verán cómo lo hago, yo por lo general cuando limpio bailo, ustedes saben que me gusta a veces ponerme a bailar como loca aunque no sea una experta en cuanto al tema. También tengo que subirles un video, un vlog para ponerlos en contexto de en qué estábamos en el canal antes de que pasara lo que pasó, antes de que pasara lo inesperado. Que es más o menos lo mismo que estoy haciendo hoy. Yo estaba tratando de ponerme al día con ustedes con varios vlogs porque como yo estoy acostumbrada a hacer videos caminando por las calles y ahora no se puede estar caminando por las calles. Mejor decidí hacer una serie de vlogs un poco más seguidos para que ustedes estuvieran al día con todo lo que estaba pasando aquí en Cuba, con todo lo que estaba pasando en cuanto al tema de la pandemia y todas las cuestiones que ustedes saben. Les voy a enseñar la oficina oficialmente de nuevo en este nuevo enlace en este nuevo canal y ya está. Déjenme acabar esto rapidito. Esto es rápido, lo mío es súper sencillo. Yo no me hago muchas cosas en la cara porque me da mucho calor el maquillaje y toda la cuestión y aquí está haciendo un calor horrible. Acá en pantalla les voy a dejar cómo está la temperatura hoy, cómo está el clima hoy para que sepan, pero hay un calor terrible que está para irse para la playa y desgraciadamente no se puede ir a la playa. Y el tipo está tan lindo que los estamos desperdiciando con toda esta pandemia. Eso sí me da mucho más pena todavía, pero es un momento. La mejor máscara de pestaña, olvídense de tu face, olvídense de L'Oreal, olvídense de todas esas marcas, la mejor. A lo mejor es porque no las he probado esas, pero esta solo cuesta 2 dólares o a veces 1, no, 2 dólares. Solo cuesta 2 dólares y es muy, muy bueno. Y las cubanas que me están viendo saben que sí. Miren eso. Andale, andale, andale. Final, para no piensen que esto es de Kylie de verdad. Si Kylie se entera. Bueno, ya estoy, basta ya, basta ya de echarse todo el en, todo el en que esté en la casa. Voy a cambiarme de ropa y luego voy a recoger y a limpiar con la música que ustedes saben. Bueno, no saben, pero bueno, algunos se van a enterar y se van a dar cuenta. ¡Gracias! Bueno, ya terminé de limpiar. Mientras limpiaba dieron las famosas conferencias que dan acá en la televisión. Diciendo cuáles son los casos nuevos, cómo está la situación de Cuba en cuanto a la cantidad de enfermos, cuántos se han recuperado, si hay algún deceso. Y pues, estos son los números que hay hasta el momento. Yo sé que muchos de ustedes no confían mucho en la prensa cubana, en la prensa cubana no, en los medios de Cuba cuando están transmitiendo este tipo de noticias. Pero les explico, yo también soy un poco incrédula al respecto y aún así les cuento que son las pocas noticias que tenemos, no tenemos de dónde sacar más información. Yo como parte del pueblo cubano, como muchísimas personas, como la mayoría de personas que me rodea, es lo que tenemos que escuchar porque ninguno trabajamos en centros de salud importantes, ni en ningún centro de salud, nada por el estilo, mi mamá es médico, pero ahora mismo está de vacaciones por problemas de ella personales como tal y también por este tema. Que no tengo de dónde más sacar información, perdónenme los que no confíen en los medios cubanos, pero es lo que hay, es lo que tenemos. Ya les subí el video y tengo algo, wow, me sorprendí mucho porque al momento que terminé de subirlo y que me puse a hacer algunos ajustes ahí y a compartirlo en alguna red, porque esas gente siguen metidas, me importa. Y a compartirlo en algunas redes me percaté que la bellísima Mari Pulido había compartido mi canal en el suyo durante un video y wow, me dejó sin palabras. Ahora, muchísimas gracias Mari, si estás viendo esto en algún momento, no lo sé, no tenía ni idea que tanta gente me apoyara tanto y que una persona que admiro como tú haga esto me ha dejado sin palabras prácticamente. Y ahora después de ponerme un poco cursi, la verdad, necesitaba, lo meritaba, tenía que decirlo, tenía que agradecerle a Mari por tanto apoyo. Ahora tengo que bajar a Sacha a la calle, un momento ponerme mi cubrebocas y bajarla, hay que bajarla como mínimo tres veces al día y así es como lo estoy haciendo, porque la pobre se me va a reventar con tanta cuarentena. Acá tengo unas guayabas y creo que voy a hacer un jugo ahorita cuando le haga un inventillo ahí a la batidora. No sé si más tarde hacer ejercicios o hacer algo con respecto a eso. Ya traigo puesta ropa incluso, no sé si hacer ejercicios después. Tengo muchas ganas, tengo mucho deseo, lo que no tengo es el tiempo. Tengo que trabajar en algunas cosas de mi trabajo. Yo soy graduada en la Universidad de La Habana de Geografía, se los dije en el primer video. Y ahora mismo estoy haciendo mi servicio social que dura tres años para las mujeres en Cuba y dos para los hombres. Uff, uff. Entonces me han estado mandando algunas cosillas de trabajo que tengo que revisar y cosas así. Además tengo que editarles un video que quiero que vean mañana y nada, vamos a ver qué resuelve eso. Aquí están. Aquí están. No sé si tienen lo que les dije que a veces veían las guayabas, pero creo que esta huele riquisima. No es tan bueno. Vean lo que les decía. Agotamos la misión de las guayabas y mejor usamos fresas y blananos. Esto es un jugo que me gusta muchísimo. A pesar de que no lo puedo hacer todos los días porque es bastante complicado conseguir fresas acá. Pero estas son de las ultra congeladas que sacan en algunas tiendas por acá por mi casa. Y por suerte no son tan caras. Salud. Yo les he contado así en unos videos que aquí en Cuba somos muy de comer mucha orina, mucho pan, mucha galleta, palito, que por cierto ya se me echaron a perder. Ahora mismo los acabo de sacar y tienen un olor como que no es muy atractivo que digamos así que mejor busco otra opción de picar ahora mismo. Pero somos muy de comer galletas, de comer pan, para matar la ansiedad. Eso lo aprendemos, les decía que eso lo había aprendido cuando fui a la escuela al campo. Muchas personas que fueron al predio en el campo deben saber de lo que está hablando. Y ahora a trabajar ya. Y ahorita vamos a ir a la oficina que sé que mucho les debe gustar. Vamos a ver allí por fin el atardecer. Porque sé que hay muchas personas que les gustan, sé que hay muchas personas que me lo han dicho. A mí me encanta estar allá arriba y al que no le guste bueno igual para gusto de los colores. Pero nos vemos ahorita, ahora sí, a trabajar. Ya estoy lista para irme a la oficina. Este es mi look de oficina, ven. La mejor oficina del mundo. Y para las personas nuevas, bienvenidos oficialmente a la oficina. Ya es como la cuarta o quinta vez que enseño este lugar. Pero de aquí reviso todo lo que puedo cada vez que vengo. Cojo un poco de la wifi que hay acá en Malecón. De la wifi Eterza, que ya les explicaré más adelante cómo es que se logra todo eso. Pero me siento en esa puntita y me conecto a la wifi y reviso un poco de las cosas que me van mandando. Los mensajes, YouTube, Instagram y cosas así. Vean cómo está el mar hoy. De este pedacito se ve casi toda la Habana. Por lo menos centro Habana. Vean, ahí está el morro. Ahí lo tienen. Ahora les voy a enseñar el otro lado de la ciudad. Que no es el mar, obviamente. Y Sandra, ¿qué estás pensando? Yo por lo menos cuando subo aquí arriba me arreglo y todo. Porque para mí es un momento especial. Es un momento del día en el que me encanta. Venir, ver el atardecer. Comenzar un poco con ustedes por redes sociales. Ver qué están haciendo. Compartir un poco de cosas. Y nada, así por el estilo. ¿Ven esta blusita acá? Esta blusita me la hice prácticamente y un montón que son muy parecidas a ella. Esto era una camiseta y la recorté. Perdonen que sea tan corta hoy. Por lo menos me la pongo solo para andar en mi casa. Esto era una camiseta y la recorté. Y la parte de abajo fue con la que hice la parte del nudito. Y ya está. Pero esto solo me lo pongo en mi casa. Y lo he usado en alguna que otra foto. Lo que claro, con algo que sea alto. Y ya hoy por fin me cambié el short. Porque creo que el short ese azul va a salir caminando solo de tantas veces que me lo he puesto. Ustedes no saben, muchos no saben esta historia. Pero yo les mostré este short. El short azul. Ese que no me quito. Que salen un montón de fotos últimamente en Instagram. Me lo compré en una tienda de ropa de segunda mano. Que acá les decimos ropa reciclada. Y me salió tan bueno, tan bueno, tan bueno. Que no me lo quito para nada. Y le he cogido un cariño. Que va a salir solo caminando. Por y vaya como decimos nosotros los cubanos cuando nos ponemos mucho lo mismo. Bien. Y así se ve centro Habana por lo menos cuando es hora del atardecer. Prácticamente se ve como anaranjado. A pesar de que los colores como que resaltan mucho el gris. Yo lo sé. Pero así es como se ve centro Habana. Ahí tienen el Capitolio. El Teatro América. Este es el edificio que está encima del Teatro América. Déjenme ver si conocemos, si reconocemos más edificios. Ah, la otra vez le enseñé este edificio de acá que es el Hotel Sevilla. Este edificio que pertenece a los mazones o algo así. No entiendo bien esa religión o si es una religión. No sé qué es ese grupo. No lo entiendo muy bien pero ese edificio pertenece a los mazones. Esta es la iglesia de Reina. Ah, aquí está ese edificio que se ve atrás en la puntita. Es el edificio de Tensa. Yo creo que está en Águila. Ya está. Ahí tienen toda la Habana de este lado. Y ahora, gente, ajustense los cinturones porque viene otro momento más de muela. En el que les quiero decir que yo entiendo que hay muchísimas personas nuevas. Muchísimas gracias a Mari Pulido. Y tengo una muy buena noticia. Ya recuperamos la comunidad. Pronto espero que esté activa para poderles compartir publicaciones. Poderles compartir otros canales que tengo deseos de compartirles. Que me han apoyado muchísimo en este momento. No sabía que tenía tanto apoyo por ahí. Y me ha dado muchísimo gusto. También he recuperado la función de poder hacer videos en directo acá en YouTube. Voy a utilizarlo un poco más. Voy a tirar un poco más de los videos en directo. Yo nunca había hecho videos en directo. Simplemente hice ese primero en Instagram. Esa fue mi primera vez haciendo un video en directo por mí misma. Y creo que he estado muy nerviosa. Y me ha dado muchísimo más pena que era para comunicarles una tan triste noticia como la que fue perder mi canal anterior. Pero bueno, ya eso pasó. Ya hemos superado un poco las cosas. Sé que no hemos perdido la vida. Que yo estoy saludable. Gracias a Dios yo estoy bien. Que mi familia está bien. Que mis conocidos están bien. Que muchos de ustedes que conozco por acá por redes sociales están bien. Pero igual para mí fue un gran golpe perderlo. Y dicen que después de una cosa que te pasa muy mala. Todo lo que empieza a suceder son cosas muy buenas. Y yo tengo que decir que más allá de muy buenas son extra buenas. Me va a explotar la cabeza. Me va a explotar el corazón de tanto apoyo. De tantas personas que están ahí ayudándome. De tantas personas que se van sumando. De tantas personas que están reincorporándose de nuevo a este nuevo canal. Personas que vienen del canal anterior. Muchísimas gracias por estar acá otra vez. Me ha dado muchísimo gusto ver cuentas conocidas también. Conversar con ustedes por acá. En los comentarios. En los mensajes. Todo el apoyo. De verdad que sí. Y si alguien no le ha contestado algún mensaje. O algún comentario que me perdone. Imagínense ustedes. Son demasiadas cuentas. Trataré de contestarlo lo más posible. Yo siempre que he subido un video. He tratado de contestarle a la mayor cantidad de gente posible. Y así es como funciono yo. Porque trato de ser un poco considerada por las personas. A lo mejor no lo llego a hacer en su totalidad. Porque son demasiadas. Pero trato de llegarle a cada uno de ustedes. A cada uno de ustedes conversar ahí. Y nada. Más o menos en eso se basa mi carácter. En cuanto a redes sociales. Y en cuanto acá en YouTube. También les comento que sigo teniendo ahí todos mis videos guardados. Pero he ido consultando con algunos expertos. Con algunas personas que son un poco más grandes que yo. Hay que escuchar la experiencia obviamente. Y me dicen que tal vez no me iría tan bien. Si vuelvo a subir todos esos videos que ya había subido alguna vez. A lo mejor no les iría tan bien. YouTube funciona como un algoritmo bastante complejo. Bastante complicado. Que para entenderlo tienes prácticamente que ser un ingeniero. Yo no sé quién exactamente entiende el algoritmo de YouTube. Yo aún no lo he hecho. Pero dicen que sería un poco complicado si yo resubiera. No sé si esa palabra está bien. Esos videos. Puede ser que en algún momento se los vaya subiendo poco a poco. Quiero enfocarme más en crear nuevo contenido. Así que esperen muchísimos videos nuevos. Ahora mismo mi próxima meta es llegar a esas 4.000 horas de reproducción. Que necesitas para volver a monetizar. Les voy a ser sincera. Esa es mi próxima meta tangible. Más allá de las suscripciones. Más allá de recuperar los números. No, eso no tiene nada que ver. Mi meta próximamente es esa. Y ya está. Espero que me puedan ayudar. Ya me han ayudado muchísimo. La verdad es que sí. Y nada. Seguimos trabajando. Que es lo más importante. Ahora sí. Me voy a conectar para conversar un poco con ustedes por Instagram. Y en vivo un poco por ahí. Así que váyanse pensando en los comentarios. Qué les parece lo del tema de los en vivos. Qué les parece utilizar el tema de los en vivos. Y próximamente me gustaría. Creo que esto lo debería decir en un principio del video. Porque no todo el mundo llega al final de un video. Pero me gustaría próximamente hacer un video nuevo de preguntas y respuestas. Porque hay muchísimas personas nuevas. Y me imagino que deben tener muchas preguntas sobre mí. No todos me conocen obviamente. Y siento que es una muy buena forma de conocernos. De que ustedes sepan sobre mí. Que sepan sobre mi vida. De mi carácter. De mis cosas. De mis actitudes. No sé. De mi personalidad. Creo que es una muy buena manera de conocernos un poco más. Hacer un video de preguntas y respuestas. Así que vayan dejándose sus preguntas acá debajo de este video. Yo lo sé. Yo sé que hablo mucho. Ahora sí. Me voy. Y los dejo con el atardecer. Les voy a compartir el primer atardecer que grabé aquí arriba. Porque no me dio tiempo a grabar el atardecer de hoy. Porque estaba trabajando. Pero les voy a compartir el primerito que yo les compartí por completo aquí arriba. Y se los voy a dejar acá. Y creo que les va a encantar porque muchas personas fue así. Yo espero que sí. Yo espero que sí. Yo espero que sí.